El ministro de gobierno Eduardo del Castillo el día de hoy brindó conferencia de prensa sobre los vehículos sustraídos en la embajada de Venezuela. Esto ocurrió durante la gestión de la dictadora Yanine Áñez donde se ha denunciado que son más de 30 vehículos que fueron sustraídos de este sector. Es lamentable como la dictadura de Yanine Áñez y de la mano del autoproclamado dictador Juan Guaidó el presidente que se hizo nombrar presidente interino de Venezuela entre ambos pues planificaron para sacar y sustraer los vehículos que se encontraban dentro de la embajada de Venezuela. Entonces hoy ha dicho el ministro de gobierno Eduardo del Castillo y ya se han recuperado 15 vehículos y que estos tipos, estos vehículos pues lo ha estado vendiendo en Bolivia. Entonces hoy el ministro ha empezado pidiendo disculpas al gobierno de Venezuela porque la verdad que este es un acto irregular y que se debería investigar y sancionar a todos los responsables. Aquí se tiene que investigar y sancionar a los responsables porque no se puede sustraer las cosas ajenas. Es lamentable que esto haya ocurrido durante el gobierno de la dictadora Yanine Áñez. Cada día que pasa sigue saliendo más cosas. La verdad que es un caso el gobierno de la dictadora Yanine Áñez. Vamos a escuchar pasajes de la conferencia de prensa del ministro de gobierno Eduardo del Castillo. Muy buen día a todas y todos los presentes. Saludar a nuestro comandante general de la policía boliviana, el general primero Máximo Yoni Aguilera Montesinos. Saludar a nuestro general primero Orlando Vladimir Ponce de Málaga, su comandante general y jefe de estado mayor policial. Saludar al general primero Álvaro José Álvarez Griffiths, inspector general de la policía boliviana. Saludar al licenciado Lenny Contreras, ministro consejero de la Embajada de Venezuela. Saludar al coronel Debs, Yoni Omar Chávez Vascope, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Al coronel Debs, Mario Medina Ordoñez, director nacional de la FELCB. Al coronel Debs, Gilmar Armando Quilla Zaf, director nacional de DIPROVE. Al general Richard Rieira Montilla, agregado militar de la Embajada de Venezuela. A todos y cada uno de los directores nacionales de la policía boliviana, jefes oficiales, suboficiales, sargentos y personal de servicio, amigas y amigos de la prensa. El día de hoy queremos presentar cuatro casos al pueblo boliviano que han sido resueltos de manera eficiente por nuestra policía boliviana. En primera instancia, antes de comenzar esta conferencia de prensa, como gobierno nacional y como pueblo boliviano, pido disculpas a nuestros hermanos y hermanas venezolanas por la cantidad de arbitrariedades que han sufrido bajo el régimen de la señora Yanine Áñez, llegando al extremo de vender, hurtar, logística que pertenecía a una embajada. Eso, desde todo punto de vista, es algo lamentable para la historia de la diplomacia entre ambos países y de la diplomacia de nuestra América Latina en general. Mil disculpas a todo el pueblo venezolano por ello. Bueno, y a tiempo de saludar a todas y todos y agradecer a todas las personas que me han llamado y he escrito por mi estado de salud, quiero comunicar al pueblo boliviano de algo sucedido a finales de la gestión 2019 y parte de la gestión 2020. Como saben, en noviembre de este año, Bolivia sufrió una ruptura constitucional por autoproclamándose la señora Yanine Áñez como presidenta de este país en una asamblea legislativa sin quórum, como lo dice el propio informe del GIEI. Ese gobierno autoproclamado reconoció inmediatamente a otro gobierno autoproclamado, el del señor Juan Guaidó de Venezuela. Y en ese contexto, en Bolivia, el señor Juan Guaidó envió en propia representación diplomática al país, reconocido por la señora Áñez, solamente por la señora Áñez, estos señores, el señor Arturo Vilar Esteves como ministro y consejero, Rafael Cáceres como primer secretario, al capitán Henry José Rivas Pérez como agregado militar y al señor Maro Martínez como jefe de seguridad de la embajada y a los señores Winston Flores y José Gregorio Fumare. Los señores, ambos autoproclamados embajadores de la embajada de Venezuela. Y resulta que estos señores, que acabo de nombrar, serían partícipes de la venta de vehículos de la embajada quienes habrían recopilado documentación falsa para luego falsificar instrumentos públicos para posteriormente vender vehículos que eran propiedad de la embajada de Venezuela que se encontraban en su caraje. Asimismo, debemos manifestar que se cambiaron las llaves de estos vehículos para posteriormente darlos a la venta. En la gestión 2020, después de la victoria de nuestro presidente Luis Arce Catacora y de la recuperación del Estado de Derecho en nuestro país, el 17 de diciembre de ese año, asume el señor Alexander Yañez como nuevo embajador de la República Bolivariana de Venezuela, quien inmediatamente realizó un inventario de todos y cada uno de los bienes de la embajada, percatándose que faltaban muebles, enseres, vehículos, esculturas, equipos de comunicación, entre otros, los cuales fueron sustraídos y hurtados en confabulación con los funcionarios diplomáticos del régimen autoproclamado del señor Juan Guaidó. Evidentemente, todo esto fue con la quiesciencia del régimen autoproclamado también de la señora Yanine Áñez. La cantidad de vehículos que fueron desaparecidos, hurtados y o robados fue de más de 34 vehículos que esta gente le robó a la embajada de Venezuela. Actualmente, hemos logrado recuperar alrededor de 15 vagonetas, entre ellos dos automóviles, un minibus, camionetas, motocicletas, minibuses, entre otros. Así también, se ha logrado recuperar una antena de comunicación que era utilizada por uno de los medios de comunicación de la República Bolivariana de Venezuela, un arma de fuego, cartuchos de municiones y una funda de un arma. Y después de varios operativos realizados por nuestra policía boliviana, el pasado 3 de enero, hemos recuperado en la radio Chacaltaya, ubicada en la zona Sopocachi, el equipo de comunicación sustraído de la embajada de Venezuela por personeros del señor Juan Guaidó. El señor Juan José Ayoroa, blanco de la radio Chacaltaya, entregó estos objetos de manera voluntaria, a tiempo de aclarar que hace más de un año habrían sido entregados al partero y nadie los había reclamado. Asimismo, en diferentes fechas y mediante varios allanamientos realizados, se pudo recuperar varios vehículos de los 34 que han sido hurtados, robados y posteriormente vendidos de manera ilegal por esta gente que llegó de manera ilegal a nuestro país. Hemos recuperado 8 vagonetas, un automóvil, un bus y una motocicleta y también un minibus. Hasta donde tenemos entendido, el señor César Hernández, exfuncionario de la embajada, fue quien se apropió ilegítimamente de cuatro vehículos con un tramitador, realizando la falsificación de testimonios de compra y venta y posteriormente comercializó ilegalmente estos vehículos, logrando su cambio en el RUAT con el gobierno autónomo municipal de Caracoyo a través de un tramitador. Al respecto debemos manifestar que vamos a continuar con las investigaciones para dar con los otros vehículos y los otros elementos que fueron hurtados y robados y esperemos que la brevedad posible podamos dar también con todas las personas implicadas de este vergonzoso hecho que es lamentable para la historia de la diplomacia de ambos pueblos. Como gobierno boliviano y como pueblo boliviano lamentamos profundamente el daño de esta gente como Áñez y Guaidó hicieron ante ambos pueblos, tanto al gobierno boliviano como al gobierno venezolano. Agradezco nuevamente el carácter diplomático que tiene actualmente la embajada de Venezuela para con nuestro país y estén seguros de que vamos a realizar las acciones necesarias como hasta ahora lo hemos venido haciendo para poder recuperar todos los bienes muebles y muebles que han sido robados y sustraídos a su embajada. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta pequeña conferencia. Asimismo, el día de hoy queremos informar al pueblo boliviano sobre otros hechos que han sido resueltos de manera pronta y oportuna por nuestra policía boliviana. El primero de ellos también denominamos la desarticulación de la organización criminal Los Nocheros.